La Policía Nacional informó este viernes que activa la búsqueda de un joven de 27 años de edad acusado de haber agredido a una menor de 12 años, quien es su pareja sentimental en la comunidad Bijao de esta ciudad. El informe policial establece que la menor, cuya identidad se omite por razones legales, recibió herida cortante en la mano derecha por un hombre identificado como Emanuel Ortega García. La madre de la menor, al ser cuestionada, manifestó. Para que la gente no esté hablando, porque yo quiero demostrar, para que la gente no esté hablando, porque yo quiero casarme con él, porque yo lo quiero, lo amo. Por esa razón usted dejó que se casaran. Se casar, porque no quiero, como hay muchas familias en La Peña, que el papá le dijo a una hija, jurana, yo no quise mucho, no me cae muy bien, yo no lo quiero. Esa quise la hija, como el papá no lo quise aceptó, porque le decía que era un tigre, se fue a tener la cena con él. Indica el reporte que el supuesto agresor se resistía a que la menor sacara su ropa y se fuera de la residencia donde convivían. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.